6 cosas que debes conocer sobre el mapa de clasificación de suelo de Puerto Rico. Elimina reservas naturales, elimina reservas agrícolas, permite la construcción en áreas protegidas, permite la comercialización de áreas residenciales. Por ejemplo, en el Viejo San Juan se permite, a través de los nuevos distritos, que se puedan convertir todas las residencias en uso de hotel y hospedería. Permite el desarrollo en las costas y en las áreas rurales y también promueve el desplazamiento de comunidades. A través de alguno de estos distritos, por ejemplo, el comercio local se puede convertir en un comercio de carácter intermedio. O sea, donde había una farmacia, ahora puede haber un Walmart o puede haber un Walgreens. Y esto va a tener un impacto grandísimo en el comercio local y en el acceso que tenemos a nuestros servicios.